¡Gloria! ¡Gloria! Ya Que le vaya bonito, Gloria Te corté, Gloria Te queremos, Gloria Te queremos cortar porque Puta, que se escuchaba mal Se escuchaba muy mal Oye ¿Cómo te estás haciendo el teléfono en tu trabajo? ¡Aló! Huevito envía un tuit que dice ¿Tendrás stickers de Radio 1? ¡Aló! ¡Aló! ¡Hueo! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ustedes están ¿Saben que estamos bien? Mira, dentro de todo, bastante bien hoy Súper bien ¿Con quién hablamos? No es con mi mamá Con Carla ¿Carla Ochoa? ¿Carla Valero? No ¿Carla Constance? ¿Carla Lee? No, seas tonto Pero si también es famosa No, no, no No es famosa Me tocaba bien entonces Ah, perdón Vamos, vamos ¿Carla Lee? No, ninguna de las anteriores ¿Estás como escondida, amiga? No, no estoy escondida Estoy en un bosque ¿Estás en un bosque? Uy Muy horrible En un bosque Hay una vaca perdida en el bosque ¿De qué era esta vaca? Se perdió al fondo el Carmen Esta vaca ¿Ve? Don Ramiro Venga a buscar su vaca ¿Qué pasa? Hay una vaca acá en el bosque Ay, ¿de qué color es la vaca? ¿De qué color es? Vaca con negro, hijo hueón Es que hay unas cafés ¿Ignoraste mierda? Pero si usted no tiene vacas cafés Ah, ¿verdad? Miau Dile que se ve Porfa, era un gato Dile que se ve Es un gato que estaba un poco hinchado Es una vaca O sea, es un gato con el colon Es un gato Es un gato Con perito a riti Es un gato con el colon En la mano Era un gato a matar Es una gata preñada Bueno, ¿qué hago? ¿Lo voy a sacar o no? Ya, yo voy pa' allá Oye, pero qué estúpido Qué tontés ¿Cómo estás, Carla? Bien, muy feliz ¿Estás bien? Porque a lo mejor crees que estás bien Lo mejor es que sí Llámame de la comuna del bosque Ah, no, no, no No, 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 no No, no, es que no dijo No, no, llama del bosque ¿A dónde lo llama? De Quilpue De Quilpue Quinta región Liente 91.7 Los cuarenta Quilpue 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 Guasos bilingües Quilpue Guasos obligando a un homicida a matar Quilpue Guasos sicarios en inglés Quilpue Quilpue Quilpue, ahora ya Quilpue, ahora ponme Quilpue, pero que para dejar un accidente Ja, 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 ja ¿Hace cuánto te dedicas a ser Luis Ñeco? ¿Te va bien con ese personaje? Te felicito en Karadima Neruda también lo hiciste bien, ¿no? Sí, también Vamos Le den el amaplata Ay, amiga, perdón Ya Ya lo perdono, solamente porque me quedan bien Es paramédico Sí Pero no se lo ha muerto nadie, igual como el otro Sí, igual se lo ha muerto siempre ¿Ah, sí, pero en la calle, por ejemplo? No, ahí mismo no van de trabajo Sáquenle una foto para que haga un sticker Sí, listo, le voy a pedir el dato para que me haga un sticker de la persona que se murió Bueno, oye, los paramédicos, amigos De repente ven cosas ¿Qué es lo más terrible que has visto? ¿Qué es lo más terrible que he visto? ¿Que se puede mencionar en radio? Sí, por favor Una autoconía ¿Que se puede mencionar en radio? Sí, entonces Ocupándola ¡No, tú, tú, mira! Un lada, mira, que quedó horrible Es lo más terrible que he visto, yo, mira No se lo pueda decir Un lada con spoiler Que le puse Y unas llantas blancas Horrible Un hueón, ¿sabes? Un hueón que traje baño y un mocasino Horrible Oye, yo vi una moto con canasto Yo vi una mosca que se creía abeja Lo más horrible que he visto Ya, amiga Cuando estuvimos en Chiloé Nuestro productor, Tatán Se intoxicó Y afortunadamente Bueno, llevamos una ambulancia Y los paramédicos eran muy simpaticos Ah, ahí sí, vi tu historia Sí Y pudieron Pudieron salvarle la vida prácticamente No, pero Eso es bueno de tu parte Oye, pero tengo una duda Tengo una duda, amiga Por ejemplo Tatán estaba Decía que no quería que lo movieran Ya Estaba muy mal Estaba como agarrotado Entonces el paramédico le preguntaba ¿Te podemos mover? ¿Te podemos bajar en camilla? ¿Con cigarrugas? ¿El paramédico tiene que preguntar igual? ¿O tiene que hacer lo que estime conveniente? Claro, se supone que en este momento Lo más probable es que haya tenido una Una crisis de pánico Alguna cosa así Pero eso no se podía mover Claro Estaba intoxicado Y se le agarró todo el cuerpo Y todas las cosas Quedó como se dice Pero ahí dice el paramédico Dice ¿Sabe que hay que llevarlo al centro? Asistencial Asistencial Hay que ¿Lo tengo que mover? ¿Da lo mismo lo que opine el paciente? En algunas ocasiones sí Pues da lo mismo Tienes que llevarlo Pero en otras ocasiones No podía obligarlo Ah, ya O sea, igual Como era Sanche Lo hubiera llevado igual, no ¿Ah? Como era Sanche Lo hubiera llevado igual, no ¿Se te activó el desfibrilador? Sí O eres Terminator Y te transformas ¿Tú eres Sarah Connor? Sí, soy T.M. Amigo Sarah Connor Me imagino a Sarah Connor En una tienda de conos En una tienda de conos 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 Amiga Conos 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 Lleve su cono Conos Gracias por llamar Que le vaya bien Cuídese Chao 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 Ya, nosotros nos vamos Amigo Edo Que le vaya muy bien Como se va de vacaciones Le corresponde la última mención Oye, saluda a Cristóbal Que nos escucha desde Australia Saludos Ya, bacán Está ahí, pero pituco ¿Qué fue? ¿Qué es? Pucha ¿Qué te pasó? Pucha ¿Qué pasa? ¿Existirá una escuela que se adapta a mis planes, a mis recursos y a mis horarios? Obviamente que sí Ah Verdad La Escuela de Comercio de Santiago Carreras técnicas y profesionales Opción a gratuidad y clases diurnas Vespertinas y online Infórmate más en escueladecomercio.cl Admisión 2017 Excelente Nos vemos el día lunes muchachos Como más pongámonos serios Tu pasión por los deportes nos convirtió hoy en el portal deportivo más visitado de Chile Por eso en ASS.com le dedicamos este triunfo a todos los que día a día nos leen y prefieren Somos los número uno Porque tú nos elegiste Haz lo que te apasiona ASS.com Es pasión Es pasión Nos vamos Amigo de lo que le vaya muy bien a su palamericano de magia Latinoamericano Eso Ojalá que traiga alguna medalla Gracias amigo Lo voy a extrañar Todo perdedor Que te vaya muy bien Alguna presea por último O róbatela Pero trae algo Ya chao Saludos cabros